bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de noticias de smite el día de hoy les traigo geniales noticias obviamente no se pueden perder pero primero que nada comenzaremos con las fechas importantes ya que este fin de semana vamos a tener el gran evento de x2 donde tendremos un x2 en favor adoradores y experiencia esto comienza desde el día viernes hasta el día domingo a su vez vamos a tener el cofre super kawaii con un 25 por ciento de descuento desde el día martes al día jueves así que si alguna de las skins que son parte de este cofre son sus favoritos no lo duden en conseguirlo y también tendremos el cofre yeti con el mismo descuento que estará todo el fin de semana desde el día viernes hasta el día domingo fíjense que también tiene muy buenas skins a su vez chicos recuerden que ya empezó el competitivo aquí en smite por lo tanto no se olviden de votar a sus equipos favoritos obviamente para poder conseguir puntos de espectador recuerden que aquí en el canal tienen el resumen completo de la partida de los chicos latinoamericanos junto a julio y la verdad que les fue muy bien un debut muy prometedor y esperemos que sigan así y por último les recuerdo que tenemos disponible aún el sorteo aquí en el canal donde estamos sorteando junto a bulpis latam 10 cofres de 400 gemas y ahora vamos a pasar a hablar un poco de novedades ya que como saben este día miércoles vamos a tener las notas del parche junto con estas notas del parche vamos a tener las skins que ya les había comentado anteriormente que estas son las skins de kusembo de acne y también la skin de tiamat estas skins nos las van a presentar el día miércoles pero también tenemos la llegada de nuevo pase de batalla con una nueva colaboración gracias a un vídeo que subió smite sabemos que tendrá una colaboración con monster cat y obviamente viene cargado de mucha buena música fíjense que el vídeo está brutal y ya sabemos que los dioses elegidos para esta temática van a ser hades que tiene el estilo de dj también sumaremos al nuevo personaje gilgamesh donde podemos destacar su espada con este cambio brutal al estilo dj también será parte de este pase de batalla chonga con un estilo más actual fíjense que las ropas cambian muchísimo y obviamente seguirá cargada del estilo de la música de monster cat y por último tendremos a que pri con el escarabajo tan querido del juego obviamente que pri tenía que tener este skin en algún momento ya ha llegado la hora con este pase de batalla recuerden que según datamining era muy posible que tengamos un recolor de kepri en lo que sería la zona gratuita todavía no se sabe mucho al respecto pero ya el día miércoles lo sabremos lo bueno es que por fin tenemos un nuevo pase de batalla en este caso cargado con muy buena música que estará disponible a partir de mayo así que ya falta muy poquito para poder obtener este nuevo pase de batalla y ya que estamos hablando de próximas inclusiones dentro del juego es mal público un twitter bastante raro donde decía algo por el estilo por si nadie te lo ha dicho hoy eres lo máximo y fíjense que tenemos una imagen acompañado de esta frase que obviamente es de atena aquí la verdad que no sé qué puede llegar a ser seguramente es una nueva skin para ella quizás algunos cambios o efectos que le han agregado nuevo a esta diosa pero sin embargo descarto la posibilidad de un rigor recuerden chicos que se había hablado muchísimo de persephone de bastet que van a tener rigor dentro de muy poco pero de atena no se ha dicho nada yo creo que quizás sea un skin o cambios en efectos o algo por el estilo pero obviamente sabemos que vamos a tener noticias sobre atena ustedes chicos que opinan respecto a este tweet solamente fue algo que incluyeron por casualidad o piensan que vendrá algo nuevo para esta diosa me encantaría saber sus opiniones abajo pasando a otra de las noticias importantes recuerden que a partir de mañana vamos a tener la skin de chernobok arcángel en la siguiente recompensa de prime gaming hasta el día de hoy tienen tiempo para poder reclamar a apuch vidente infinito totalmente gratis obviamente con prime gaming pero ya el día de mañana cambia la rotación por chernobok arcángel así que tengan muy en cuenta esto por si estaban esperando este skin para chernobok a su vez recuerden que todavía está disponible el concurso de arte de fan donde en un vídeo anterior les expliqué mucho más respecto a esto pero en la descripción les dejo toda la información oficial para que la revisen y si quieren ser parte de este nuevo concurso sumado también a esto si ustedes quieren ver su arte de fan en la pantalla de espera de los programas de actualización pueden enviar sus propuestas en el link que les dejo abajo también en la descripción este es un link totalmente oficial de smite para que puedan enviar todos sus conceptos aquí puede ser cualquier tipo de arte referente obviamente a smite y vamos a finalizar el vídeo de hoy con una nueva captura de lo que será la pantalla de lobby del evento garras de tiranía gracias a dardus conocemos el siguiente arte respecto a la pantalla de lobby de este evento fíjense algo muy interesante muy bonito que tendremos respecto al capítulo número 2 si quieren tener esta imagen también les dejo el link abajo en la descripción así que bueno chicos hasta aquí todas las noticias más importantes hasta la fecha el día miércoles recuerden que siempre aquí en el canal tienen un resumen de todo más que nada de las skins para que no se pierdan de nada así que nos veremos el día miércoles con muchas más noticias adiós